Y mira nada más Paria 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 DJ Con las manos en el aire Paria 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 SONEROS EN MOVIMENTO TV SONEROS EN MOVIMENTO TV SONEROS EN MOVIMENTO TV PANIA Para los pasos que van a costar Los papas Los quieren la mano siempre PANIA Y me llamaba Y me llamaba Año 97 El famoso chico Alucinete Año 97 Año 97 Mira nada más PANIA 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 Esa noche, para el novio, San Juan Nielo, cuando en casa es un chavillo helado, y lo que me llamaba en el agua, la niva, el rosa, amor, 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 amor. ¡Anima! 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 Y que venga, Pania. Pania. Para el Tel priegue con Maxx. Para tomarnos mis amigos a la cumbia A novedades Yo Bienvenido soy Para el Chaco Y todo el callejón Compatía Los Alcaedas 24 Todas las obras Para el Papa Chivo Calavera Y Chupiquín Canabá Apostólica Apláquate el loco Y Chaco En una noche Esa noche Manía Y Chupiquín Para Pequeña Nati En un sabiduría En una noche Los pequeños que se hicieron Los pequeños yo y yo En una noche DJ J Chupiquín El responsable mayor Y lo que me va a bailar Manny Mano de Ponto Yo Para Mariana De Pucuí La chica de Saba Manny No me voy a bailar Para Salini El Juanillo Es una noche Que me llama Toda la tierra Y Chaco Siempre Paca Que me llama Sonido Capacitón Y el Juanillo Agoniza Se va Sigue 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 En una noche que por el mar se quedaba , acostándolo con el sol y el sol. En una noche que por el mar se quedaba . En una noche que por el mar se quedaba , con el sol y el sol. Esta noche, el chato bailaría, con peluana, super, oxidada, hueva, perro, las chicas SD, se bailaban, lucadas, para party la pura SD. Año 97, un poco teniendo a 15 mil fotos, si, de parte, la capital fotos, si, de parte, la capital fotos, si, se va a la voz que le llamaba. Impresionante.